analicemos la sección titulada el carnero y el macho cabrillo el occidente versus el oriente veamos la ubicación geográfica de este combate para ello leamos daniel capítulo 8 el verso 2 durante la visión me vi junto al río ulay en susa capital del reino en la provincia de elam el río ulay veamos lo que comenta el espíritu de profecía en el libro testimonios para los ministros en la página 113 declara las visiones que él tuvo junto a las riberas del ulay y del jidequel los grandes ríos de sinar están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán ríos como ulay y el jidequel este último se identifica como el tigris estos dos ríos se ubican según el espíritu de profecía en sinar la actual irak básicamente entonces este combate se efectuó en babilonia lo que hoy es irak ahora leamos sobre los combatientes daniel capítulo 8 el versículo 3 declara alcé mis ojos y vi un carnero junto al río tenía dos cuernos altos uno era más alto que el otro aunque el más alto había sido el último en despuntar tenemos al carnero que según los expertos es un ariete y este carnero siendo un ariete es un animal de pelea daniel capítulo 8 el versículo 4 vi que el carnero hería con los cuernos al oeste al norte y al sur y ninguna bestia podía parar ante él ni había quienes capaces de su poder actuaba según su voluntad y se engrandecía obsérvese las direcciones hacia donde este carnero ataca ataca hacia el oeste ataca hacia el sur y ataca hacia el norte pero no ataca hacia el este o al oriente porque porque el carnero mismo está ubicado en el este o en el oriente al final es lo mismo veamos al otro combatiente daniel capítulo 8 el versículo 5 declara mientras yo pensaba un macho cabrío vino del oeste corría tan deprisa que ni tocaba la tierra este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos verso 6 vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza es impresionante notar que este macho cabrío independientemente lo que represente viene del oeste es decir del occidente hacia el oriente por eso decimos que es un combate entre el occidente y el oriente que región gana leamos lo que dice daniel capítulo 8 el versículo 7 vi que llegó junto al carnero lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó ni hubo quien librase al carnero de su poder entonces según lo que hemos leído el que gana es el macho cabrío y el que pierde es el carnero o ariete en otras palabras gana el occidente y pierde el oriente en este combate ahora identifiquemos a estos dos animales daniel capítulo 8 el versículo 20 aquel carnero que viste con dos cuernos representa los reyes de media y de persia entonces el carnero representa al imperio de los medos y los persas interesantemente leímos que tiene dos cuernos pero uno era más alto que el otro porque un cuerno representa a los medos y el otro cuerno representa a persia persia destacó más que los medos por eso tiene un cuerno más grande este carnero impresionantemente en la actualidad el que sobrevive como nación es persia por eso es que fue más grande y destacó y aún sigue destacando en nuestro tiempo bajo los siguientes términos en 1935 persia se cambió de nombre a irán actualmente entonces el cuerno más grande del carnero es llamado irán en este combate pierde el imperio medo persa ante el occidente sigamos entonces leyendo daniel capítulo 8 el versículo 21 el macho cabrío es el rey de grecia y el cuerno que tenía entre sus ojos es el primer rey se identifica al macho cabrío con grecia entonces grecia le gana al imperio de los medos y los persas según lo que hemos analizado ahora veamos el cuerno grande que tenía el macho cabrío entre sus ojos según lo que hemos leído representa al primer rey del imperio de grecia y quien fue alejandro magno alejandro magno fue el primero que condujo o dirigió el occidente contra el oriente alejandro magno tenía un ejército enorme que se caracterizaba por llevar lanzas de 4.5 o 5 metros de altura alejandro magno se inspiró en aquiles aquiles quizá usted lo recuerda bajo la frase el talón de aquiles fue un personaje que se destacó en el combate era experto y no peleaba bajo ninguna bandera es decir no se sometía bajo ningún rey alejandro magno se inspiró en aquiles y napoleón se inspiró en alejandro magno alejandro magno se destacó en dirigir el occidente hacia el oriente en combate alejandro magno se destacó en dirigir un ejército que utilizaba lanzas enormes de 4.5 de altura y de 5 metros de altura alejandro magno se destacó en unir por primera vez el occidente con el oriente alejandro magno se le describió y pronosticó su muerte en daniel capítulo 8 el versículo 8 de clara el macho cabrillo se engrandeció mucho y cuando estaba en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes el gran cuerno quebrado simbolizaba la muerte de alejandro magno hay varias teorías de expertos de de la muerte de alejandro magno unos dicen que murió envenenado otros dicen que murió por beber mucho alcohol pero el espíritu de profecía también nos comenta en buena salud noviembre 1880 alejandro víctima de la intemperancia implica entonces que el espíritu de profecía se inclina a que alejandro magno realmente murió por el exceso de bebidas alcohólicas en realidad no debió haberlo consumido nunca sin embargo al consumirlo exageradamente provocó su muerte prematura alejandro magno tiene una conexión importante con el tipo y el antitipo y me refiero a lo siguiente alejandro magno en todo el territorio que logró conquistar murió específicamente en babilonia ahora interesantemente alejandro magno se conecta con napoleón y napoleón se conecta con vertier porque el general de napoleón fue vertier y vertier fue el que en 1798 lleva prisionero al papa pio sexto que quiere decir esto que hay una conexión misteriosa y profunda de alejandro magno con con babilonia en el tipo literalmente y con babilonia en el antitipo en este caso la iglesia católica romana en la fase de roma papal la visión de daniel sobre el carnero y el macho cabrillo sintetiza la conquista de alejandro magno sobre el imperio medopersia y al mismo tiempo nos muestra el surgimiento del imperio griego bajo alejandro magno y entonces magno la visión de que no en el circulo en la que os ramos c de una y des de l y un